Justicia, 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 justicia. La Asociación de Personas con Discapacidad denunciaron que comerciantes del mercado de biopata les estarían intentando quitar su terreno. Posiblemente el señor juez Salvatierra Laura Fernando haya sido sorprendido por estos señores. Y pedimos a este señor juez de que pueda revisar estos documentos, como ya lo dijo, mediante el SUNAR. No les pertenece ese terreno a esas tres personas que se quieren adueñarse. Y posiblemente también está pagando el centro de salud a esas tres personas cada mes. Porque hay un área que también ocupa juegos mecánicos. Y eso también están cobrando esas tres personas. Ni siquiera el mercado, sino tres personas. Pido de que el señor juez Salvatierra Laura Fernando está siendo sorprendido posiblemente. Y con esa sorpresa posiblemente ha sacado ya una resolución de sentencia a favor de estos traficantes de terreno. El día 8 de agosto, al promediar las 11 de la mañana en el Colegio de Abogados, dieron a conocer mediante una conferencia de prensa el abuso y notificación de desalojo de su propiedad ubicado en Piópata, en el distrito de El Tambo. Y vamos a salvar, y vamos a dar la cara. No vamos a dejar de la mano cruzada. Esas señoras nos quieren sorprender. Así de fácil. Han hecho, no sé, hacia Poder Judicial, hasta el registro, a Fiscalía. Pero no, no, eso no vamos a tener miedo. Acá estoy, para sacar la cara. Como ha muerto hace poco mi compañero, le dio un señor al diómano, que paz descanse. Él dijo, y ahora acá vamos a luchar.